Hay una ballena. Lo que pasa es que con esta cámara chiquitita, como no tiene zoom, no se va a ver. Pero hay una ballena ahí, ahora mismo. Y más allá lo que hay es la Antártica. Estoy de vacaciones en el sur de Australia, en Victoria. Estoy viendo un partido del Real Madrid a primera hora de la mañana. Son como las seis de la mañana. Y voy a hacer un vídeo sobre Dross, David Ángel Revilla, el señor Revilla. Porque hace tiempo que no subo un vídeo al canal Profetismo y porque me lleva buscando. Desde hace todo lo que va de año. Lo que en realidad quiere el señor Revilla es que le dedique otra guerra de divas. Pero eso no va a ser. Los tiempos han cambiado. Y sí, parece... Lleva todo el año dedicándome tweets y memes y mensajes o comentarios en Facebook. Y parte de sus vídeos. Y parece que cada vez que el hombre se aburre de hacer sus vídeo hamburguesas, pues recuerda aquel que aún no pudo someter. Y ese soy yo. Y entonces coge un diccionario y busca por ahí unos cuantos insultos más para su colección. En el último vídeo que... Los diez minutos de vídeo que me dedicó hace unas semanas. ¿Qué me llamaba? Nazista, antisemita, homófobo... No sé, una serie de tonterías que no sé de dónde las saca. Las sacará del diccionario y para ir completando. Pero sí, lleva todo el mes, todo el año, dedicándome, mandándome pullas que no vienen a cuento ya, porque ya ha pasado tiempo desde que pasó lo que pasó, pero siguen pasando cosas. Entonces, obviamente, el hombre no para en su intento de traerme como un perro, como dijo él. Pero este último ataque... Ahora venía otra persona, ¿cómo se llama? Gerardo. Sí, Gerardo. Un tal Gerardo que es... Me estaba acordando de que el primer vídeo que él me atacó a mí se llamaba el clan de los buscafamas. Ahí comenzó todo el ataque. En ese vídeo, él me acusaba de ser el líder de un clan que actuaba como él, de buscafamas. Más luego, no sé si llegó a disculparse, pero sí se arrepintió públicamente en esa comunicación privada que tuvo conmigo y que luego él hizo público, se arrepintió de... Se dio cuenta que no hay ningún clan. Yo siempre... Yo no me asocio con nadie. Yo trabajo solo y me he tragado toda esta mierda solo. Yo no he dicho nunca a mi audiencia que vaya a hacerle nada o va a dedicarle nada. Y entonces no había clan. Y él se dio cuenta de que no había clan. Pero él sí tiene un clan de buscafamas. Porque con esta última persona que se ha asociado, que siempre es la misma historia, meterse conmigo, hacer algo malo contra mí, a cambio de promoción. Él siempre aparece por allí promocionando y dándole unas visitas. Hay casos muy claros de que su promoción no vale para nada, pero aún así la gente, pues como él es muy popular, vuelve a llover. Llueve, en Victoria llueve, cambia el tiempo, nunca sabes lo que va a pasar. Bueno, pues el clan de buscafamas, fíjate, empezó con aquel Forever Pain, después siguió con... Después Nunes... Después tuvo el Nunes Gloom, aquel que le ponía la voz... Eso no fue un intercambio a cambio de fama, pero el que le ponía la voz a sus vídeos del abuelo Power. Que era un amigo que él embaucó ahí, como también intentó embaucar contra mí al Osla Castro, por un incidente que habíamos tenido hace años, y ahí Osla, que enseguida se demarcó, dijo, yo me llevo bien con los dos, yo no quiero saber nada, pues sé que estos dos... Luego, ¿quién metió ahí? El vídeo es trucado, o sea, el niño este, el chaval que vive en Barcelona, que él hizo un vídeo trucado en el cual simulaba un mensaje falso mío a cambio de promoción, y es un caso que a él no le valió la promoción nada, y la gente se creía que yo había hecho ese mensaje cuando el canal de ese individuo se llamaba Vídeos Trucados, o sea, la gente traga por todo. Pero, ¿quién es más sabido luego? El Felipe, Felipe Tyson, creo que se llama, este hombre que también, ahí él lo usó para acusarme de que yo... Era el líder también, ¿no?, del grupo de Necrotemante, también desapareció, luego quienes han venido este año, el John Acuavida, con el mensaje ese falso de que me retaba un debate, que eso lo vi venir, y ahí están las pruebas también de la falsedad, o sea, les pillé en esa asociación. También es lo mismo, empieza pegándose con alguien, porque Tross se pegó con este hombre, y luego pues le cambió, dice, no, pero hazme este favor, y yo te promociono, pues igual, y ahora ha venido este otro, Felipe, no, Felipe, Roberto, Roberto, Gerardo, otro Gerardo, también con la cosa de que yo estoy contra los judíos y los nazistas, no me he enterrado muy bien, pero por ahí va la historia. Y este es el clan de los buscafamas, o sea, interesante, que me empezó a mí acusando de que yo tenía un clan de buscafamas, ahora ya se han movido a otras otras cosas, porque se sigue inventando historias, cualquier cosa que encuentra, lo que encuentra es gente que de pronto se mete contra mí, y entonces enseguida aparece él detrás, ahí, con lo cual no sé hasta qué punto ya la gente acude a decir, mira, me voy a meter con Santi, para que ya veas que pronto, para llamar la atención de él, porque él aparece detrás de toda esta gente, promocionando, o a lo mejor es él quien dice, mira, hazme esto, y por aquí a ver si le pillamos esta vez, si le damos, o sea, que ella un poco, para mí es aburrido, pero para él, él es que se aburre, y por eso hace este tipo de cosas, para mí es aburrido recibir toda esta mierda que me viene, voy a tener que seguir viendo a Real Madrid, pero también entre las cosas últimas, creo que el último vídeo que le hice, sí, se pasó tres pueblos, nunca se ha pasado tanto como cuando hizo de abuelo Power, que él era un troll, como abuelo Power, luego reconoció públicamente que él estaba detrás de esa cuenta, con esa cuenta, mandó mensajes a la policía, al defensor del pueblo, a estamentos gubernamentales australianos, al que creía que era mi lugar de trabajo, difamó a mi mujer todo lo que quiso, se pasó muchísimo con eso, o sea, realmente, ese fue su delito más grande, los delitos que ha cometido de difamación, han sido con el abuelo Power, pero luego también, el último vídeo que le hice, que ya fue a principios de este año, eso de decir públicamente, delante de un hall lleno de gente, que yo estaba haciendo turismo pederasta, en Vietnam, y que mi mujer estaba poniéndome los cuernos, siendo una adúltera, eso es muy fuerte realmente, y después de eso, pues ya no han sido tan fuertes, pero ha habido tonterías, los memes que me dedican, me dedicó a una fotografía, cuando se fue a México, y hace una foto en fronte, un sitio turístico, y dice, mira, para que veas que yo también me voy, a lugares exóticos, eso es porque, él me criticó, por ir en Vietnam, critica mis viajes, y mira, se acordó, como yo me acuerdo de él ahora, en mis vacaciones, pues él se acordó de mí en sus viajes, pero eso es un poco, no digo patético, que es lo que él me dice a mí, lastimoso, el que, me sonó como diciendo, mira papá, me han dado una medalla en el colegio, sabes, o mira, mira, ves que yo también salgo de viaje, o sea, que salga, hombre, que salga, que le lleven de viaje, que vea sitios, si yo quiero que, que sea feliz, y se olvide de mí, pero estuvo eso, hubo otro meme, que él me dedica, y yo quiero, voy a ver el Madrid, o sea, es lo último que comento, que también fue, hace no mucho, que ponía, que es la imagen esa de mí, llorando, porque me he tenido que meter, creo que es, por el trasero, la demanda contra él, él ya insiste mucho, y decía, se ha cumplido un año, y decía yo, ¿cómo que se ha cumplido un año? ¿de qué se ha cumplido un año? Y se ha cumplido un año de que él empezó a pagar al abogado, de que él presentó sus demandas contra mí, esto muestra la hipocresía de este individuo, que la historia esta, de la demanda y de los abogados, por mi parte, esa demanda está clara, y hubo un momento, cuando ella se metió conmigo, y con mi mujer, que me mosqueé mucho, y que públicamente dije que le iba a demandar, iba a llevarle a juicio, y lo dije públicamente, y luego me retracté, y también está ahí, públicamente, no mucho más tarde, dije, mira, no va a poder ser, porque he indagado, he indagado, no me he gastado dinero, pero he indagado, y esto va a costar, me puede arruinar, va a ser dinero para los abogados, no lo voy a hacer, o sea, ahí están públicamente esos vídeos, y las causas que los puse, pero el momento, que la gente empezó a contribuir a la causa, de demandarle a él, ahí es cuando él se acojonó, realmente se cagó patas abajo, y él empezó a pagar abogados, y él empezó a mandarme cartas, anunciándome que me iba a demandar, a través de sus abogados, porque yo no quería saber nada de él, y a través de sus abogados, me mandó, pues no sé el nombre del documento, pero es decir, mira, haz esto, si no, vamos directo a juicio, ultimátum, si no haces esto, nos veremos en juicio, y uno tras de otro, yo no he hecho público, he hecho algunos comentarios, sobre su tipo de demandas, me pedía nombres, me pedía que borrase vídeos, no he hecho absolutamente nada de esto, y él no me ha demandado, o sea, que cuando hace todas estas críticas, y presenta todos estos memes, de que te has metido la demanda por el culo, perdón, pero es las cosas que hace, la penetración anal, y eso habría que realmente, y le decir a él, no, perdona, pero tú eres el que te ganas, gastaste miles de dólares en abogados, intentando demandar, diciéndole a Santi, que si no hacía esto, que si no hacía la otra, ibas a demandarle, y tú no la demandaste, Santi, dijo en su momento, que te iba a demandar, y dijo en su momento, inmediatamente, después, porque no lo hacía, porque no quería arruinarse en el proceso, mientras que tú, dijiste que sí, que sí, y no lo has hecho, entonces, es muy diferente, a ver, quién se ha metido, todas esas demandas, escritas por sus abogados, en las cuales, repito, se ha gastado miles de dólares, a ver quién se las ha metido, por el trasero, porque lo que yo he hecho, ha sido limpiarme el culo con ellas, y entre una cosa y otra, hay una diferencia, de hecho, sí proveyó una respuesta, ya, por ahí, recuerdo leer, voy a ver si lo busco, cuando llegue a casa, y si lo encuentro, lo pongo por aquí, proveyó una respuesta, de, de por qué no me había demandado, y es porque los abogados, le habían dicho, a ver, que recuerde esto bien, que lo diga bien, le habían dicho, que yo vivía en una zona, de retirados, with low income, con gente pobre, una zona de gente pobre, entonces, la demanda, eso implicaba, que no me, no, la razón, por la que no me demandaba, implicaba ser, porque no iba a sacar dinero, con lo cual, le estaría diciendo, que esto para él, no es una cosa de justicia, o de que se sienta difamado, sino de intentar sacarme dinero, y por otra cosa, es diciendo, que, no, no va adelante, porque, yo soy pobre, y no tengo dinero, no hay dinero que sacar, también por eso, estoy firmando esto aquí, yo estoy de vacaciones, esto es un penthouse, esto cuesta 400 dólares diarios, en temporada alta, yo estoy pagando ahora 155, llevo aquí unas noches, que tiene, pues es todo en casa, tiene, actually, mi mujer, o sea, tiene, este dormitorio, no lo estamos usando, ese dormitorio, no se lo enseña, porque, está mi mujer, todavía durmiendo, sabes, el abogado, ya en algún momento, se le vio dar la lástima, de todos los miles, que se estaba gastando, para ir a ninguna parte, y ya le dijo, olvídate del tema, porque no le vamos a poder sacar dinero, pero ya te digo, no es una cuestión de dinero, es cuestión de que no viva a ninguna parte, este hombre, me llama públicamente, pederasta, me difama, y pretende, pretende, demandarme a mí, llevarme a juicio, por yo difamarle a él, por vídeos como este, no hay más que ver sus vídeos, no hay más que ver los míos, y bueno, voy a ver el Madrid, que va empatado, y tiene que sacar adelante el partido, como era, patético, ridículo, yo no voy a usar su terminología, pero ahí está, y no sé, me seguirá diciendo cosas, suerte con todo, ya te digo, me he acordado de él por la ballena, porque vi la ballena, y dije, qué boca más grande tiene, y quién tiene la boca tan más grande, que el señor Revilla, pues bueno, nada, aquí, para que vea que yo también me acuerdo de él, por favor, ya, no lo hagan caso, no tiene poder, el último vídeo que hizo, dijo también, y, bueno, me pidió responder, y le respondí, le respondí, en un buen comentario, bajo el vídeo, al segundo día que lo sacó, porque me lo hacéis ver, fui allí, le respondí, mi comentario, el hombre que dice, que dice que no doy la cara, que soy un cobarde, mi comentario lo tiene oculto, para que yo, simplemente yo lo pueda ver, hay una funcionalidad en YouTube, que es como invisible, que lo ve, quien lo ha escrito, así se cree, que no le han cortado la libertad de opinión, pero nadie más lo ve, entonces lo tiene oculto, nadie lo puede ver, más que yo, que es una funcionalidad cínica, de YouTube, porque si no vas, quieres, no quieres saber nada de alguien, le bloqueas, y así es, al menos la persona sabe, que no eres bienvenida, y se va por ahí, se pierde por otro lado, pero poniendo eso de invisible, pues la persona se cree, que le dejas hablar, que su voz cuenta, y no le ve nadie, eso es una cosa, él me tiene ahí invisible, o sea, le respondí, le respondí, pero no quiere que nadie lo lea, ese es el valiente, y por otra parte dijo, venga, ir a hacerle no sé qué, no sé cuánto, me ha llegado media docena de personas, ¿sabes? o sea, que no le hace ni puto caso nadie, porque claro, ese canal, que no sirve más de blogs, que no tiene, no es una persona que sepa opinar sobre cosas del mundo, por eso, le gusta el salseo, más que a un niño un chupete, por eso, hace este tipo de vídeos, para eso, y el que no se haya dado cuenta, para vender sus enciclopedias, siempre te está vendiendo algo, constantemente, de eso va ese canal, caso de que alguien quisiese otra crítica, crítica, ya no voy a hacer críticas de blogas, me seguís pidiendo, pero no las voy a hacer, voy a ver el Madrid, hasta ahora, gracias por la atención. Aquí hay algún coche aparcado, están de picnic, al lado del río, con autos náuticas, así como se vive, y el abuelo, con su coche de carreras, 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 ¡Gracias!